Esto se presenta en Ventaneando con Pati Chismoy para declarar la verdad y confirmar que ella sí sufrió abuso por parte de Enrique Guzmán, México. Después de las expectativas, por fin revelan la verdad, pues Verónica Castro sufrió abuso por parte de Enrique varias veces en su programa nocturno, que sin lugar a dudas Enrique varias veces la tocó sin permiso de ella y en vivo en un programa y en plena transmisión con público. A Enrique le valió y dijo que sí, que había gozado y que. Verónica Castro la gran diva de México se presentó el día de ayer con Ventaneando y a Pati Chismoy le reveló la verdad. Ya no aguanto más. Siempre hablan de los abusos, pero aquí fue Enrique Guzmán. Yo lo veía algo normal porque él me tocaba, mas sin embargo me di cuenta que eso en verdad era acoso y hoy en día también es bullying. No sé qué decir. Las cosas dicen más que mis palabras. Están los videos en internet y ustedes los pueden ver. Yo nunca denuncié a Enrique porque éramos amigos, pero él aún estado casado con su esposa Rosalba, le importó un comino y aún así me tocaba. Quiero denunciar abuso y también defender a Frida Sofía porque ella fue víctima de lo mismo de su abuelo y sí creo que en verdad Enrique Guzmán haya abusado de ella cuando tenía cinco años. Él es un monstruo y no vale la pena. Antes de todo con Lili, yo la soy la Feli y te hemos mostrado videos y fotografías del tocamiento que le hizo Enrique Guzmán a la Vero en su programa, pero sin lugar a dudas revelan la verdad, pues este es el segundo tocamiento que hizo Enrique Guzmán a Verónica Castro. En video y fotografía se puede ver cómo Verónica Castro ya se protege el pecho debido a que tiene un coser para que Enrique Guzmán no la toque porque es muy mano larga, pero sin lugar a dudas lo que más llamó la atención es que a Enrique Guzmán le valió y obviamente le tocó la nalga a Verónica Castro. Sin lugar a dudas, videos y por supuesto fotografías, solo tú tienes la última palabra en decidir qué es lo que está sucediendo, pues la reputación de Enrique Guzmán cada vez más está cayendo en México y ya no lo quieren puesto que dicen que no corran del país por abusar de mujeres y tocar niñas también. Es un desgraciado y un asqueroso, así se referió Frida Sofía a su abuelito. Vamos a ver lo inesperado y regresamos a comentar. México se conmociona con todo lo que está surgiendo a través de internet, que los ironautas se pusieron a buscar toda la verdad y aquí te la pasamos antes que nadie en tu canal favorito. En realidad fueron tres tocamientos que hizo Enrique Guzmán en contra de Verónica Castro. Aquí estaban en su programa y Enrique Guzmán la abrazó y le tocó la cadera. Sin lugar a dudas, ahí se ve la mano de Verónica tratando de quitar la de Enrique. Sin embargo, Enrique le valió y tocó a Verónica Castro. Siempre iba a su programa a manosearla y esto fue lo que sucedió. Le dio tanta risa que hasta dijo, ay, sí lo hice y sí o sé. Aquí, otro momento en donde se encuentran parados y Verónica Castro se había puesto un corsero en el pecho para que ya no la atacara ahí. Sin embargo, Enrique Guzmán la tocó en el trasero y Verónica se voltea para que el público vea también que la están tocando. Sin lugar a dudas, el público comenta que Verónica también se dejaba tocar y Enrique abusaba de los tocamientos y también le tocaba las nalgas a la gran diva de México. También el primer tocamiento fue en el pecho donde Enrique Guzmán estaba interpretando un tema. Estaban sentados y sin embargo se le hizo fácil rozar su mano con el pecho de Verónica Castro. Así fue como sucedió y sin lugar a dudas han revelado la verdad, pues Verónica se ve muy incómoda y eso me revela a Paty Chismoy que fue tocada por Enrique Guzmán, pero ella no sabía que eso estaba mal porque en ese momento y en esa época no había en realidad cómo podía revelarse uno como mujer. Suscríbete.